Bien, nos encontramos con Dorian Monterroso del equipo de Corabaños. Qué gusto saludarte nuevamente, Dorian. Bueno, se viene la vuelta nuevamente, la vuelta 59, y seguramente ustedes listos. ¿Cómo la ves? Bienvenido. Sí, la verdad, muy buenas noches a todas las personas. Pues la verdad que una vuelta muy dura. Creo que mañana inicia una etapa de 204 kilómetros, donde creo que va a ser mucho desgaste para todos los ciclistas, pero esperamos en Dios de que nos vaya muy bien y que podamos llegar ahí. ¿Cómo ves justamente esta primera etapa? ¿Son de las tuyas? ¿Se te dan este tipo de etapas? Sí, la verdad que es una etapa donde termina plana. Esperamos en Dios de que no llueva para no cambiar la carrera. Vamos con todo, vamos con una buena mentalidad de portar el suéter líder. ¿Para qué está de Corabaños en esta ocasión? ¿Para llevarse la vuelta por tercera vez? Sí, la verdad que ese es el objetivo. Creo que ese es el objetivo de todos los equipos. Esperamos en Dios de poder lograrlo. Ganar la vuelta sería un triunfo más que le podamos dar a nuestros patrocinadores, ya que a ellos le debemos todo y gracias a ellos estamos acá. A ustedes muchas gracias. Gracias. Gracias.